Yo te he regalado todo, te quedas Si no me lo pides jamás, te da más para mi vida Pero tú, que me has dado, muchas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te he regalado todo, te quedas Si no me lo pides jamás, te da más para mi vida Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Me danza las heridas, porque a buscar otro amor Que se ruinaste mi vida, cubriendo mi corazón Yo te he regalado todo, no me existía Te quería abrir los ojos, perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado, muchas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Te he regalado todo, no me has dado, muchas promesas de amor Me danza las heridas, porque a buscar otro amor Yo te he regalado todo, no me has dado, muchas promesas de amor Y yo te he regalado todo, no me has dado, muchas promesas de amor Pero tú, que me has dado, muchas promesas de amor Pero tú, que me has dado, muchas promesas de amor Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Me danza las heridas, porque a buscar otro amor Yo te he regalado te he regalado todo, ¿Por qué me has dado, muchas promesas de amor? en tu vida de hoy. a través de Facebook gran orquesta internacional celebrando tu aniversario ¿Dónde está la gente de Tiabaya?